Hola, soy Verónica y voy a enseñaros mi casa. Esto es el salón comedor. En la mesa cenamos cuando vienen los amigos. Y al fondo está el sofá donde descanso. A continuación viene la cocina. Es muy amplia y tiene una mesa donde tomar un buen desayuno. Aquí está mi dormitorio. Tiene un balcón muy agradable. Esta casa tiene unos suelos muy bonitos. Tienen muchos colores. Y para finalizar, el cuarto de baño. Adiós.